Hola, buenos días, bienvenido al tercer día del Deciding Fest 2020. Hola, Arantxa, soy Olivier. Hoy se hablará mucho de la ola deliberativa, mucho de cómo podemos mejorar la democracia. Hablaremos de sorteo cívico, hablaremos de asambleas ciudadanas y cómo nos pueden ayudar a que los ciudadanos podamos influir claramente y directamente en las políticas públicas y dejar un rastro que podamos siempre ver y entender y sobre todo entender también qué se hacen con las decisiones que ayudamos a tomar o las direcciones que ayudamos a dibujar. Entonces, habrá una sesión, yo estoy dialogando con Arantxa, que es amiga, que ahora introduzco con su maravilloso currículum. Y después habrá una sesión más orientada a cómo herramientas digitales, entre otras plataformas de participación cívicas, como Deciding, en básicamente mejorar esos procesos cívicos y estas asambleas ciudadanas. Arantxa te quería presentar, Arantxa Mandiarat, que es licenciada en Ciencias Políticas, impresionante. Yo también mediadora cultural, aquí creo que coincidimos mucho y confundándola con Iago Bermejo de Deliberativa. Es socia activa, muy activa de la red democracia ARED, que es una red que agrupa más de 60 organizaciones, me parece, y personas en el mundo que trabajan a favor del sorteo y la deliberación. Arantxa es una gran evangelista, me evangelizó a mí, me convenció de que sí que había futuro en el sorteo cívico. También es la co-creadora de la web democraciaporsorteo.org, que es donde podéis encontrar mucha información también, sobre todo sobre experiencias que Arantxa ha sido compartiendo también en su ponencia, que habéis podido ver. En casos concretos y de dónde vienen, el tipo de metodología, si os quieres aplicar la elección o si alguien que nos esté mirando forma parte de un gobierno para empezar a hacer un plan serio del sorteo cívico. También Arantxa co-diseña y gestiona proyectos y procesos relacionados con la cultura y la participación. También me gustaría, es una misión que comparto contigo, me gustaría también hoy hablar del rol de la cultura, también en facilitar esos momentos críticos de las deliberaciones. Y también quiero decir, no has venido para hablar de tu libro, pero acabas de publicar un libro con tu compañero Ernesto Ganusa, que se llama La democracia es posible. O sea, el subtítulo está muy bien, sorteo cívico para rescatar el poder de la ciudadanía. Hola, Arantxa, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Olivier. Encantada de estar aquí contigo, encantada de estar en The Thin Fest. También decir que estoy hablando desde Bilbao y que tú estás hablando desde Palma, que a mí me gusta un poco ubicar los cuerpos, porque tanta pantalla, ya no sabemos ni dónde estamos ni dónde vivimos. Sí, es un reto. Normalmente solemos tener esas conversaciones andando por la montaña y no va a ser el caso. Y además nos están mirando, se supone. Bien, una de las cosas, siguiendo con esta idea de diálogo, aunque no sé dónde va a ir el diálogo, pero los dos somos convencidos que el sorteo es el futuro. Que es, como tú bien dices, el acto dos de la democracia es la democracia deliberativa. Te haré una pregunta sobre este tema, en qué momento de esta gran obra teatral de la democracia estamos. Pero una cosa así, más en plan tú y yo, veo que por tu currículum y nuestros intereses compartidos, hay muy pocas posibilidades que nos encontremos en un proceso de asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad? Porque aparte del género y del lugar de residencia, coincidimos demasiado para coincidir potencialmente en una asamblea ciudadana sorteada, ¿verdad? Bueno, el azar, el azar es muy sorprendente. En realidad tenemos tanta probabilidad, yo creo, de encontrarnos tú y yo que de encontrarnos con cualquier otra persona del territorio que representaríamos. Sí, a mí me preocupa siempre, estamos hablando con tecnología, transparencia, lo que permiten esas herramientas, facilitar datos sobre, por ejemplo, la evolución de las decisiones que se toman en esas asambleas ciudadanas. Pero una cuestión básica es sobre cómo se realiza el sorteo, cómo funciona, ¿no? Cuáles son los parámetros y, sobre todo, si hay alguna manera de garantizar que el algoritmo asegura lo que se propone, ¿no? Que es la pluralidad y la diversidad entre los participantes. Entonces, me gustaría que nos un poco ilumines sobre, concretamente, cómo se hace. Sí, muy concretamente, en realidad, cuando decimos sorteos, son dos sorteos. Hay un primer sorteo que invita a una muestra amplia de la población que se genera por sorteo, bien a partir de nombres que están en el padrón, bien a partir de números de teléfono, bien a partir de direcciones físicas, de direcciones postales. Entonces, ahí las personas que reciben la invitación al azar se prestan voluntarias o no. Entonces, sí que ahí hay un sesgo porque es un sesgo de las personas que aceptan esa invitación. Y luego hay un segundo sorteo en el cual ya, a partir de esas personas voluntarias, se conforma una muestra descriptiva de la población. Entonces, ahí, bueno, según los territorios, según los casos, según el contexto, se eligen entre tres y siete, ocho criterios. Pues, en los criterios de edad, localización geográfica, sexo y luego, pues, nivel socioeconómico, el nivel de estudios, la relación de la persona con la pregunta que se le hace, en fin. Toda una serie de criterios intentando que esa muestra sea la más descriptiva de la población que no representativa, porque para que la muestra fuera representativa en el sentido estricto, o sea, haría falta un grupo de al menos 1.000, 1.500 personas. Entonces, es un grupo muchísimo más representativo o descriptivo de la población que lo que se suelen dar en otros procesos participativos, a pesar de que sigue existiendo ese sesgo de que las personas aceptan participar en este proceso. Vale. Retomando lo que comentabas tú, que entrábamos después de la democracia representativa en el acto 2, la gran obra teatral de la democracia, que es la ola deliberativa, ¿no? En que, en esta dramaturgia, parece que es un cambio realmente radical. Sí, es una idea que le robé hace poco a Peter McLeod, del Master Bipi en Toronto, que la presentó en una charla que dio en un foro en Nueva York, y esa idea de que, efectivamente, llevamos 200 años en los cuales los progresos de la democracia tienen mucho que ver con ampliar el derecho a votar. O sea, cada vez más personas hemos tenido ese derecho a votar, que es casi completo, aunque todavía, bueno, hay mejoras que hacer. Y entonces pasar de este, digamos, de este primer acto, efectivamente, de la democracia, en el cual ya hemos llegado a que prácticamente todas las personas podamos votar, a pasar al acto 2, en el cual ya casi todas las personas también deberíamos, o todas las personas, deberíamos de tener ese privilegio, esa responsabilidad también de decidir sobre políticas públicas. Y también esa idea que me gusta mucho de no considerar, en este caso, el, digamos, el ciudadano o la ciudadana como un riesgo, o sea, como que cuando se, tú como político tienes miedo que te vote o no te vote, das como un riesgo a considerar a esa persona como un recurso, ¿no? Y que, pues, involucrando a las personas de esta manera, se consiguen mejores políticas públicas y que se consigue, sobre todo, una confianza mucho más grande en el sistema político. Hay también una idea fuerte dentro de tu ponencia, son sobre las cuestiones más debatidas mediante sorteos cívicos, que en principio suelen ser, tú identificas tres puntos, ¿no? Que una de las cosas es cómo ayudamos a rediseñar las reglas del sistema político, ¿no? Con reformas constitucionales o leyes electorales. También habla de cuestiones a largo plazo, obviamente, tenemos como ejemplo la Comunicación Situyente, se hablará en el siguiente debate también, ¿no? Que trata la crisis climática, que es tanto urgente como hay que pensarla sobre el largo plazo. Pero me gustaría insistir ahora en el tema de que muchas veces hemos hablado de las cuestiones o los temas controvertidos. Es decir, hemos tenido unas conversaciones una vez que dices, muchas veces el sorteo sigue para tratar temas que los propios gobiernos o los partidos políticos no podrían tratar por este tema de que son, o sea, la jugarían demasiado, ¿no? Entonces, llaman a los ciudadanos como para el tema de la basura, pero hay cosas mucho más cruciales como el matrimonio igualitario, la ley del aborto, creo que en Irlanda, o el tema de la migración. Entonces, me gustaría realmente, como conoce y dice, ¿no? No se puede reír de todo en el humor. En el sorteo cívico hay temas que no se pueden tratar absolutamente o siempre tienen que ser polémicos. Bueno, digamos que ahora mismo organizar un proceso deliberativo es algo que cuesta un poco. Es decir, no tenemos tanta cultura, no tenemos tanta experiencia y sobre todo los mecanismos, digamos, y las personas formadas para ello no son tantas. Entonces, yo creo que hay que pensar bien los temas que se ponen ahí en juego porque también se pide un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía. Entonces, tiene que valer la pena, ¿no? O sea, que tienen que ser temas que realmente no se podrían tratar de otra manera porque también habló de hibridar los mecanismos y de complementar los mecanismos, pues ahora mismo hay otros mecanismos también por los cuales se pueden tomar decisiones de políticas públicas. Entonces, hay que pensar bien cuáles queremos que se tomen de esta manera. Y efectivamente, una de ellas es cuando, por ejemplo, los partidos políticos no se pueden de acuerdo entre ellos, pero de manera como muy exagerada y también por eso decimos que es un mecanismo muy útil en contra de la polarización porque realmente se sabe que personas elegidas por sorteo tienden a ser más moderadas que, digamos, los partidos políticos que les podrían en algún momento representar, incluso a los que hubieran votado. Entonces, esta moderación y todo el ejercicio de deliberación que se hace dentro de ese proceso deliberativo lleva a que es más probable que se llegue a un acuerdo dentro de este grupo que si lo intentarán dentro de partidos políticos. También ahí hay otra cosa que igual saldrá después, pero que aprovecho para decirlo porque me parece un tema muy importante. Tendríamos también que tender, o sea, ir a meter en el mundo ideal a que esos procesos, cuando se pongan en marcha, estén avalados por el conjunto de los partidos políticos también. Eso también les da, evidentemente, más legitimidad. Y también, bueno, yo creo que puede hacer que el acuerdo se dé de manera más fácil. Ahora mismo la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se acaba de abrir en Escocia el 7 de noviembre, es un proceso avalado por todos los partidos políticos en Escocia. La Asamblea Permanente de Bélgica, que se creó hace un año, también está avalada por todos los partidos políticos. Entonces, eso es como la configuración ideal. Para seguir, si hablamos de procesos que ya se han dado, como en Irlanda, en el tema de la ley del aborto, ¿cómo podemos hacer que esas, o al menos las conclusiones o esas experiencias sean replicables y tengan cierta influencia sobre la percepción de estos temas en otros países, como el tema, por ejemplo, Caldente en Polonia, que pone en cuestión el tema del aborto? ¿Tú crees que todas esas iniciativas o esas experiencias son exportables, según el tema? ¿Son muy estandarizadas o había que adaptarlas según el país donde se implementan? Por ejemplo, si hiciéramos unas asambleas accionadas ahora en Polonia sobre la ley del aborto, ¿nos serviría el modelo de Irlanda? Sí, digamos, el estándar es bastante transferible a cualquier contexto. Luego, evidentemente, se ajustan el sistema de gobernanza, la propia asamblea, cómo se genera, según la cultura política del país. Bueno, hay cosas que se adaptan al contexto. Pero, digamos, la idea global y el estándar global sí que se está usando el mismo en todos los países. Y, de hecho, Polonia ha hecho muchos procesos deliberativos, en particular en el ámbito climático y más a nivel local, ahí con Marcin Gierwin, que está muy activo en este tema, que tiene una web maravillosa que se llama citydenasambles.com, me parece, donde también se puede encontrar mucha información. O sea, con lo cual, sí, en Polonia se podría hacer, pero la cuestión es quién la encarga, ¿no? O sea, quién la... Entonces, hace falta porcias políticos y, como decía antes, en este caso, lo ideal sería que todos los partidos dieran este mandato a una asamblea ciudadana y que aceptaran de antemano, digamos, al menos transferir lo que la asamblea decida a un referéndum, por ejemplo, en este caso. También existen ejemplos de... Bueno, de hecho, la primera asamblea ciudadana en Irlanda no se generó desde el gobierno, sino desde la sociedad civil, desde una asociación que se creó que se llama With the Citizens y que hicieron un primer piloto, o bueno, un primer proceso que funcionó y por eso también luego se trasladó, digamos, a nivel gubernamental. O sea, no siempre hay que esperar de los gobiernos que pongan en marcha esos procesos, a veces se puede hacer desde la ciudadanía, pero evidentemente cuando se pone en marcha desde gobiernos, ya con la seguridad o la promesa de que después lo que salga de ahí se ha implementado, pues es, bueno, es más... ¿Existe un manual para la ciudadanía para reclamar e influir en que podamos reclamar a asambleas ciudadanas sobre temas que nos preocupan sin esperar que esté en la agenda política? Lo has mencionado en el caso de Irlanda, pero ¿hay un manual que podamos usar y descargar ya y ponernos en marcha? Bueno, ahí, por ejemplo, Extinction Rebellion está haciendo un gran trabajo porque aparte de pedir, digamos, medidas urgentes contra el cambio climático, están pidiendo también que se generen, bueno, que se organizen asambleas climáticas, bueno, en todos los países del mundo. Entonces, bueno, en su web explican bastante bien lo que es una asamblea ciudadana y yo creo que mediante ello se puede también hacer este tipo de reclamaciones, digamos. Pero bueno, sinceramente, o sea, hablamos de una deliberativa, pero el movimiento está todavía por crear. Es decir, que no podemos decir ahora mismo en un país como España, por ejemplo, que haya una base ciudadana que esté empujando y que esté reclamando esto porque básicamente todavía mucha gente no lo conoce. Es el objetivo de hoy, ¿no? Efectivamente, sí. De hacer llegar esa hora que sea un tsunami, que la gente se apasione por la política y vuelva en las calles y en las asambleas, ¿no? O online, evidentemente. En castellano está la web esta que has dicho antes, democracia-porsorteo.org. Es una web muy sencilla, pero que da un poco las claves de qué estamos hablando. Y yo creo que es el primer trabajo que tenemos que hacer, de darlo a conocer y que se entienda cuál es el interés de esos mecanismos y a partir de ahí que se puedan, evidentemente, poner en marcha. O sea, un poco crear cultura también ciudadana de potencialmente reclamar, antes incluso sin esperar que nos llegue la invitación, la carta, la postal que nos diga, ¿estás sorteado? Efectivamente. Entonces, construyendo sobre esto lo que comentas sobre una de las reclamaciones de Extinction Rebellion, ¿tú crees, ya que somos los dos del mundo de la cultura y de la creatividad, ¿tú crees que como, también decir, es como el festival de la democracia ahora mismo, o de la democracia como la queríamos diseñar idealmente, ¿tú crees que como en los festivales donde hay jurados y convocatorias oficiales, un programa oficial, que podría haber un equivalente de que, bueno, podría haber asambleas ciudadanas institucionalizadas o llevadas a cabo por los propios gobiernos o los entes públicos, pero que en paralelo pudiéramos tener un mismo modelo, un poco con otra regla de gobernanza, independiente ciudadano. Es decir, imagínate que, ¿no? Tratando los mismos temas, pero hay otros grupos de ciudadanos que aportan por otro lado y que eventualmente al final, como en algunos festivals, digamos que la selección off o las decisiones off de la ciudadanía tengan incluso más influencia que lo que se trata con el diseño institucionalizado de una asamblea oficial, digamos. ¿Tú crees que se podría llegar a dar? Me parece una idea maravillosa y, de hecho, por supuesto que se podría llegar a dar, porque uno de los principios de esta asamblea ciudadana es que sean lo más transparentes posibles para que haya esta conexión entre lo que se llama el mini público, que sería este grupo descriptivo, y la sociedad en general, que sería el maxipúblico. Entonces, digamos que toda la información a la cual tiene acceso este mini público, que es tanto información que le puede llegar al gobierno o información que ella misma pide sobre personas que quiere escuchar, expertos, expertas, lo que sea. Entonces, toda esta información se tiene también que poder ver desde tu casa, en realidad, ahora que está todo online. Entonces, como este material está, esas asambleas, digamos, paralelas, se podrían crear. Sería un festival maravilloso. O sea, recojo tu idea y estoy viendo que Platonic lo va a hacer ya. Hagámoslo, hagámoslo, para el próximo Decidim Fede, seguro. Vale, hay un par de preguntas que nos llegaron a través del Decidim, y una de ellas tiene que ver con lo que comentamos antes, ¿no? La polarización de los mini públicos, ¿no? O polarización entre expertos, supongo que también ocurre, ¿no? Hay una pregunta de Maite López, que primero te agradece mucho, que creo que ha sido evangelizada por tu presentación. Te agradece mucho el haber compartido también experiencias específicas de asambleas ciudadanas. Pero su pregunta creo que es súper interesante en cómo evolucionamos como ciudadanos cuando participamos, ¿no? Su pregunta es si sabes si las personas implicadas cambian de opinión durante el proceso. Y yo añado a esta pregunta si hay datos, sé que no los habrá tantos, pero si tú has identificado razones o momentos específicos en esa curva de engagement que tenemos los ciudadanos en estos procesos, si hay razones o momentos específicos que influyen en el cambio de opiniones, es decir, si más bien viene de los expertos, o si son los propios ciudadanos con mucha empatía que se autoconvencen. Entonces, la respuesta claramente es sí, es decir, cambiamos de idea en esos procesos, y menos mal, porque si no, esos procesos realmente no tendrían sentido, porque si todos nos quedáramos con la opinión que tenemos al principio, pues sería suficiente con hacer sondeos, saber qué opinas y a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Entonces, sí, claramente sí. Ha habido muchísimos estudios, es decir, hay muchos procesos deliberativos, especialmente en el estado de Oregón, Estados Unidos, en Irlanda también, pero bueno, ahora ya casi todos los procesos están seguidos por investigadores científicos, por académicos, que evidentemente esa pregunta la miran muy de cerca, y la respuesta es siempre la misma, sí, existe este cambio. Ahora, ¿este cambio exactamente en qué momento se hace? Yo no tengo este dato, justo ahora acaba de haber un seminario también de personas académicas sobre la Comunicidad Ciudadana sobre el Clima en Francia, en el cual también se ha abordado esa cuestión, y yo diría, o sea, según, bueno, según las primeras conclusiones que estaban compartiendo, que este cambio se puede dar realmente en muchos momentos. Efectivamente, al escuchar personas expertas, al compartir con tus colegas o con tus compañeros de mesa, porque todas las deliberaciones se hacen en mesas pequeñas, con lo cual tienes, o sea, es muy fácil interactuar con tus compañeras de mesa, y ahí también, bueno, cambiar de idea, con lo cual sí, y en qué momento exacto, no lo sé. Vale, pues lo miraremos, cuanto más se usen herramientas digitales para llevar esos procesos. Bueno, en las últimas diez minutos no vamos a poder evitar hablar del tema de la pandemia, aunque nos gustaría ver siempre, hablar solo de la ola de engagement progresivo o de los ciudadanos que participen más y más, se está viendo, pero bueno, es la ola que queda por hacer crecer, ¿no? Todos juntos, pero como se ha visto en varios procesos deliberativos y asambleas ciudadanas que ya tenían lugar antes de la pandemia, otras que se están diseñando durante la pandemia, y otras que en el futuro se tendrán que diseñar con este elemento, digamos, de que no vamos a poder seguramente vernos la cara durante un tiempo. Entonces, ¿cómo ha afectado esta pandemia? Me gustaría que, con algunos elementos, por ejemplo, en la conversación situación, por ejemplo, en, por un lado, las que ya se dieron durante la pandemia y las que se están diseñando ahora. Entonces, yo supongo que es momento de hablar un poco de hibridación digital también. Sí, ahí es muy interesante porque efectivamente las que, por ejemplo, la Convención Ciudadanos por el Clima en Francia empezó en octubre del año pasado y hizo sus últimas dos sesiones online, es decir, me parece que fueron en abril, en junio o algo así. Y, bueno, ya le ha pasado a otros procesos y ahora, por ejemplo, la Asamblea Ciudadanas sobre el Clima de Escocia, que se citaba antes, decidió empezar desde cero online el sábado pasado. De hecho, Involve, la organización británica que, bueno, que está manejando muchos de esos procesos o ayudando a gestionar muchos de esos procesos, publicó ayer un informe sobre unas primeras conclusiones de los beneficios y los límites de la participación digital. Y yo creo que un poco una de las grandes sorpresas, los grandes aprendizajes de lo que ya está pasando es que, bueno, es que en realidad aumenta la inclusividad de los participantes. Está viendo que, bueno, mucha gente que no hubiera podido viajar, no se hubiera podido desplazar, porque también desplazarse implica más tiempo. Bueno, pues puede participar en esos procesos y se ha visto ya, o sea, en Escocia, por ejemplo, concretamente, que cuando a ti te sortean, digamos, si siempre está la primera persona que ha sido sorteada, digamos, en su categoría, ¿no? Si esa persona dice que no, pues se va a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Y se está viendo en Escocia que se está llegando mucho más a la primera persona sorteada que las siguientes, porque están aceptando algo más, ¿no? Interesante. Eso es. Y luego, evidentemente, las limitaciones de personas, bueno, con dificultades para acceder al mundo digital. Por ahí, claro, creo también que se están haciendo inmensos progresos en acompañar a esas personas, en hacer un trabajo de mediación. Recursos que antes se ponían, por ejemplo, en los transportes, pues ahora se ponen en ayudar a esas personas a conseguir la herramienta necesaria, una conexión internet, a entender cómo funciona. Y en la Asamblea Ciudadana por el Clima en Escocia, hay una persona que nunca había entrado en internet, que, bueno, que ya se está manejando y que ya está participando del proceso. Hay varias personas que nunca habían participado en grupos, digamos, de discusión online y que también lo están haciendo. Con lo cual, no rosa, pero sí que hay muchas ventajas. Estamos viendo que hay muchas ventajas también a hacer las cosas online. Vale, muy bien. Bueno, un tema ahí un poco más polémico y te voy a hacer una pregunta. Es difícil de responder. Yo no sabía responder, pero como Ernesto Ganuso, que es el coautor del libro que habéis escrito, La democracia es posible, te hice una pregunta en Twitter que no he mirado si la habías respondido o no, pero que habla de uno de los próximos grandes retos de la pandemia es cómo se van a distribuir las vacunas. Y te hacía la pregunta en Twitter, que ahora, no sé, puedes decir que no tienes respuesta. O sea, la pregunta es, ¿dejamos a los partidos que decidan o creamos una asamblea ciudadana por sorteo, para hacer la tarea de decidir cómo distribuir las vacunas, con qué criterios? Sí. Yo lo vi más como una afirmación con una pregunta, entonces no la contesté, simplemente le puse un grabazoncito y ya está. Ahora lo pongo en duda, así tienes que contestar. No, está bien, está bien. A ver, otra vez, ¿de qué estamos hablando? Una asamblea ciudadana que tuviera que pensar algún tema relacionado con el COVID, sería una asamblea ciudadana donde hubiera personas jóvenes, hubiera personas mayores, hubiera madres y padres, hubiera hosteleros, en fin, una muestra muy diversa de la población que tendría acceso a toda la evidencia científica que se está dando, que tendría acceso a grupos afectados, en fin, que tendría acceso a toda la información que la asamblea considerara que necesita para tomar una decisión. Y a partir de ahí, y con un proceso muy transparente, como decíamos antes, que es fundamental que cualquiera de nosotros también podríamos ver a qué información tienen acceso y nos podríamos también hacer desde nuestras casas nuestra propia opinión, aparte que nos faltaría evidentemente la dimensión deliberativa. Entonces, yo creo que sí, totalmente sería interesante hacer ese ejercicio. Y yo también, o sea, vuelvo un poco a la... A mí me gusta mucho el modelo de una primera asamblea que decide la agenda y luego una segunda asamblea que responde concretamente a una de las preguntas que ha salido en la agenda. Es decir, creo que sería muy interesante una primera asamblea y habría que ver a qué escala a nivel de España, el tema de la escala que luego vamos a comentar en la siguiente mesa redonda es un tema complejo, a qué escala se hace y preguntar a esa primera asamblea de qué, o sea, en este tema tan inmenso del COVID, qué aspectos queréis trabajar, ¿no? Porque ahora de bote pronto todo no se puede. Entonces, por ejemplo, hicieron la pregunta otra vez en el estado de Oregón, hicieron una asamblea de ciudadanos de verano, de junio y de agosto online sobre el COVID y les preguntaron qué aspectos queréis tratar y yo les pidieron que eligieran uno y al final la asamblea decidió que querían tratar dos, que era el tema de la vivienda y la educación. Entonces, igual se pregunta a una asamblea aquí y les dicen, no, la vacuna no la vemos prioritario, nosotros queremos hablar de vivienda y educación, que está siendo muy problemático también en esta pavisión, ¿no? Tenemos tres minutos para que respondas a una de las preguntas también que apareció en el Decidim, que es de Pau Pagals, que está, primero, muy preocupado por el tema de la poca, digamos, representatividad de los jóvenes en los partidos políticos o en el juego de la democracia actualmente como está diseñado. Pero precisamente su pregunta, dice, el sorteo cívico se presenta actualmente como mecanismo que puede usar un determinado gobierno. Y entonces te pregunta, imaginando futuros posibles, ¿podríamos llegar a articular una democracia por sorteo 100%? Es decir, ¿podríamos llegar a eliminar las elecciones o no sería el papel de este mecanismo? Ahí, para acabar. Sí, sí. Sobre la cuestión de los jóvenes, efectivamente, bueno, realmente es una cuestión muy problemática y efectivamente estos mecanismos permiten su inclusión. También en un informe de Transparencia Internacional de 2013 dicen como los jóvenes, o sea, cuanto más joven eres hoy en día, digamos, en el mundo, menos piensas que la democracia es importante. O sea, realmente hay una especie de desconexión entre la aspiración democrática y la juventud, que es súper preocupante. Otra vez en Escocia han montado también en paralelo a la Asamblea Ciudadana, a la Asamblea Climática, una asamblea de niños y niñas que van a trabajar en paralelo, que también me parece interesante. Y sobre esa cuestión de, bueno, si es mejor un sistema, digamos, donde las elecciones y el sorteo se complementaran o un sistema totalmente basado sobre el sorteo, no hay mucho debate entre la comunidad, digamos, deliberativa. Creo que ahí cada uno tiene un poco su opinión. Yo creo que si se pudieran complementar los dos sistemas, ¿por qué no? Ahora mismo lo veo complicado porque veo que, digamos, el sistema actual, tal y como está, tiene enormes dificultades en aceptar que asambleas de este tipo puedan también tener sus cosas que decir o que decidir. Entonces, si el sistema político actual no sabe acoger esos nuevos mecanismos y no es capaz de, digamos, de hibridar su propio sistema con estos, creo que en algún momento habría que cambiar radicalmente el sistema. Pero bueno, esto es desbordarse la ola fácilmente, ¿no? Sí, estas son especulaciones, pero yo creo que ahora mismo lo importante es que se vayan multiplicando este tipo de experiencias para que todas las personas la conozcan de primera mano, las puedan experimentar y puedan decidir por sí mismas si piensan que es una buena manera de hacer la política o no. Gracias, Arantxa. Nos están cortando. Entonces, solo quería precisar para los que nos están mirando que todos, o sea, podemos continuar con el debate y compartir recursos en MetaDecidim, obviamente. Y vamos a seguir, o sea, tú no desapareces, Arantxa, porque ahora coges mi papel, te cedo el papel, el testimonio del moderador y estarás moderando una sesión sobre asambleas ciudadanas y veremos el tema de la hibridación digital también, o sea, con la experiencia de cómo se sitúa y en con el vista de OpenSourcePolitics. Y también creo que cómo moderas esta mesa con Mauricio de la OCDE, entonces, suerte y seguid iluminándonos. Venga, gracias, seguimos. Muchísimas gracias.